Tomás el auto, por favor. Tomás el auto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Son de la vida, son de la causa Y con la mujer y con la sin dame Son de la vida, son de la causa Y con la mujer y con la sin dame Coi amata, camisa, camisa, camisa Sin nunca causa, y con la sin dame Coi amata, camisa, camisa, camisa Sin nunca vida, y con la sin dame Ni un camarita, ni un camarita Con la mujer y con la sin dame Ni un camarita, ni un camarita Con la mujer y con la sin dame Coi amata, ya que buscata Y con la mujer y con la chanta Mi huele, fascaya, de las clúñas Y con la mujer y con la mujer Ni un camarita, ya que buscata Y con la mujer, mi huele y con la sin dame ¡Ay me dame, can impida shots! Y con la mujer, me dejime, de rica ¡I me dame, can apagar! ¡Ah! ¡Gracias! 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 que no se siente este amor, este padrino en esta tarde en este día que es muy especial algo para los novios y es especial para la novia ya que mereces un momento de felicidad y también de tristeza porque esta mejor de la familia es un dolor muy grande que uno se queda y también de tristeza y que bonito que se siente ese cariño, miren esos cariños, ese amor ahí estamos viendo el cariño de los padrinos de los familiares, de los suelos de la suela y vamos a dar un fuerte aplauso, un fuerte aplauso los invitados, vamos a dar ese fuerte aplauso que bonito los presenciales, cariño que se tiene y ahorita van a dar la bendición los padrinos van a llevar a los suelos a la novia a la novia ya le van a dar la bendición vamos a ver por ahí el sonido a ver si si me sigue acompañando para más canciones que lo hará todo a la novia lo haré lo haré